Hola familia, bienvenidos un día más. Bueno, ¿me veis con estas pintas y veréis dónde va esta loca con estas pintas? Pues mirad, es porque me han nominado a un tag que me he reído un montón. Y digo, mira, miradla. Es que no hay manera, eh. Miradla. Uy, ha sonado el móvil. Hasta esto está pendiente. Pues nada, me ha nominado Luchi al tag de maquillaje express. Es un tag súper, súper divertido. Sé que ella se lo ha pasado pipa. Pero es que yo me he reído viéndola un montón y, bueno, yo también lo voy a hacer. Os lo comento. Es un tag donde os piden que cojáis seis productos, los que vosotros queráis. Pues una sombra de ojos, eso ir apuntando. Una sombra de ojos, un bronceador, un labial, un corrector, algo para cejas y un colorete. Vale. Entonces estos se ponen los nombres de todos los productos que tú has escogido. Estos seis productos. Y los ponéis en unos papelitos. Yo los tengo aquí dentro. Vale. Tengo aquí los papelitos. Y entonces, bueno, pues el tag es que te va dando unas órdenes y tú tienes que ir siguiendo. Yo como, pues como sombra de ojos he cogido esta de Flor Mar. Como colorete he cogido este de Wet n' Wild. ¿Qué más? Como bronceador he cogido este de Maderas. Como labial he escogido este de Kiko. Este de aquí. Buah, es que si la veis como ha quedado. Como corrector he cogido este de Kiko. Y como para las cejas, pues he cogido lo que yo utilizo. El Instant Brom de Benefit. ¿Vale? Voy a silenciar el móvil. Esperaros un segundo. Porque si no... Venga. Vamos a silenciar el móvil y vamos a empezar a ver las órdenes que nos dan. Ya está. Pues venga. La primera orden. Una mujer sexy tiene labios coloridos e hidratados. Empieza maquillando tus labios. ¿Vale? Pues entonces metemos mano y cogemos un papelito. Y a ver lo que me sale para maquillarme los labios. Me ha salido el corrector. Me ha salido el corrector. Pues nada. Me voy a maquillar los labios con el corrector. Vamos a ver. Por favor. Madre mía. Así. Bueno. Pues ya tengo los labios maquillados. Qué fuerte. Qué fuerte. Madre mía. Venga. Vamos a por la siguiente orden. Para un rostro saludable, dale pinceladas de color en tus mejillas. Pues nada. Movemos y sacamos un papelito. Y a ver con qué tengo que darle yo pinceladas de color a mis mejillas. Con el lápiz para cejas. Con el lápiz para cejas. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Ah, por favor! Pues nada. Vamos a darle un poquito de color a las mejillas. ¡Ay, por favor! ¡Ay, si no tiene punta! ¡Madre mía! Espera, que le voy a dar un poquito de punta. ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Qué horrible! A ver. Jolín, y con lo caro que es este, ¿sabes? Como para ponerlo para las mejillas. Bueno. Vamos a ver. Voy a darle así las manzanitas, como dice ella. ¡Madre mía, lo que cuesta! Venga. Venga, vamos a difuminarlo bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Pues ya tenemos. A por un poquito más. Así. Una manzanita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Qué careto! ¡Dios! Bueno. Pues ya tenemos el colorete puesto. Siguiente paso. ¡Madre mía! Ahora es la hora de arrasar. Descubre qué producto debes aplicar en tus ojos. Pues vamos a ver. Cogemos un papelito. ¡Madre mía, qué pintas! Dios, espero que no llame nadie a la puerta. ¡Colorete! El colorete para los ojos. El colorete para los ojos. Pues nada. Vamos a ponernos el colorete en los ojos. A ver. Déjame que coja un pincelito. Este mismo. Nada. Me voy a poner el colorete en los ojos. A ver. ¡Madre mía! Así. Vamos a hacer. Así. Por favor. No querías hacer look, Sanji. Porque no sabías. Pues toma look. Toma look. Bueno. Pues ya tenemos los ojitos maquillados. Siguiente paso. Ten las cejas de una diva. No olvides retocarlas con algún producto sorpresa. Pues claro. Lo de ojos ya. O sea, lo de cejas ya evidentemente no. Vamos a ver con qué me puedo retocar yo las cejas. Con el bronceador. A matarnos. Para matarnos. Pues nada. Vamos a retocarnos las cejas con el bronceador. Ya te digo yo que. Ay, por favor. Madre mía. Qué desastre. Qué desastre. Bueno. Qué desastre. Ya tenemos. Con el bronceador. Seguimos. Nada peor que salir con ojeras. Cúbretelas con algún producto sorpresa. Pues vamos a ver. Con la sombra. Con la sombra. Olé. Olé y olé. Hostias Hostias Pues nada Vamos a cubrirnos bien las ojeras Madre mía Parece que me hayan pegado un puñetazo Así Bien recubierta las ojeras Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Pues nada, ya tenemos las ojeras Bien cubiertas Por favor Y por último Pone Escoge el último producto sorpresa Para contornear tu rostro Pues ya, lo único que me queda Para contornear mi rostro Es El labial Pues nada Vamos a contornear A ver Así 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 Y vamos A difuminarlo bien Vamos a difuminarlo Madre del amor Hermoso Venga Súbelo para arriba y todo Vamos a hacerlo bien Por favor Por favor Por favor Pues ya está El rostro contorneado Los ojitos Ahora os voy a hacer un zoom Para que veáis Cómo ha terminado este look Madre del amor Hermoso Mirad Bueno, lo único que se ha salvado un poco Ha sido los ojos Pero Mirad El colorete El contorno Los morretes Genial, tío Genial 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 ¿Dónde estás? A ver Vamos a hacer otro zoom A ver Mirad El colorete Monísima Estoy Monísima Pues nada Yo me lo he pasado genial Haciéndolo Viéndola a ella También me lo he pasado súper bien Espero que no llame nadie ahora a la puerta Porque no hay nadie en casa O sea, tendría que abrir yo Y voy a nominar unas cuantas Voy a nominar unas cuantas Ella ya ha nominado a tres que yo iba a nominar O sea que voy a nominar a Sonia Cárdenas A Lourdes Sosa A Helen Jovi 84 A Cori Y a Faris Espero verte Faris así Espero verte Cori así Porque vamos Es de lo más Es un look De lo más Y nada familia Espero que os lo hayáis pasado bien Yo me lo he pasado genial Que un besito muy fuerte Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chao